No hay nada que me saque más que cuando los hombres te tratan de loca porque le decís en la cara lo que le tenés que decir y le tirás enfrente que sabes, que sabes lo que está pasando que boluda no sos y te dicen ¡Ay! Lo estás inventando, está todo en tu cabeza ¡Pero callate, inservible! Me vas a tratar de loca por saber perfectamente que sos un inservible, poca cosa, poco hombre para no decir otra palabra mediocre, basura ¿Me vas a tratar de loca por eso? ¿Sabes qué? Sí, re loca si me vas a tratar de loca por eso La verdad que me saca, aparte que siempre ponés a un hombre lo ponés en su lugar y le decís tipo ¡Che, ¿sabes qué, flaco? No, esto no es así Yo boluda no soy, a mí no me vas a tratar así Acá, el boundary, acá está la línea y no la cruzás ¡Ay! ¿Sos una loca y te estás imaginando todo? ¡Mandame al psiquiátrico! ¡Dale! ¡Dale! Ok, hablemos de las dos caras de la moneda de aquí Por un lado, bueno, muchas veces las personas nos sentimos mejor cuando liberamos las cosas cuando decimos las cosas en la cara y bueno, de cierto modo yo me libero porque le digo a esa persona lo que me hizo sentir Y esto puede ser algo liberador que te suba a la autoestima y al amor propio ¿Por qué? Porque es enfrentar ese miedo de hacerte valer por ti mismo, por ti misma decirle a esa persona Mirá, sos un inservible y esto es lo que me hiciste sentir y sé realmente lo que estás queriendo hacer Y yo soy una persona que vale mucho más que eso No me vas a tomar por tonto Pero, como siempre, hay dos caras de la moneda La segunda cara de la moneda es que realmente cuando llega un punto que tú tienes tu autoestima y tu amor propio tan alto que no te importa absolutamente lo que otras personas piensan de ti Y yo sé que si bien duele que una persona por la cual uno tenga sentimientos duele que esa persona te agarre de tonto o de tonta Yo sé que duele Pero llega un punto que tú dices ¿Por qué demonios le estoy dando tanta importancia a la opinión de esta persona? Y tú terminas diciendo Me vale madre lo que piense de mí Cuando llegas a ese punto de autoestima y amor propio Eres imparable ¡Imparable, dije!